Novena a San José, cuarto día Ser de aquellos para quienes tú sirves Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además, la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. En un momento de silencio, pide con mucha fe y confianza en San José, la gracia que deseas recibir con esta novena. Oración del cuarto día Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado de la pena que le causó la profecía de Simeón, mostrándole el innumerable coro de los santos, Así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concedas la gracia de ser de aquellos para quienes tú sirves, no de ruina, sino de resurrección, y que correspondamos fielmente a tu gracia para que vayamos a tu gloria. Oración final para todos los días Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María, Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre, castísimamente, con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz, el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública, cerca de treinta años. Hijo según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final Oh Dios, que con inefable providencia, te dignaste escoger al bienaventurado San José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, así merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe.